¿Eres de los que pagan por sexo? ¿Crees que con tu dinero ayudas a las mujeres que se prostituyen? Esta es la historia de las muchas mujeres que se prostituyen en nuestro país de manera forzosa. Algunas de ellas son menores. Con tu dinero son captadas en sus países de origen por las mafias. Pagan todo lo que tienen por emprender un terrible viaje. Por el dinero que tú les pagas se verán obligadas a prostituirse durante años para saldar la deuda contraída en el viaje. Si se resisten, reciben palizas y son violadas hasta doblegar su voluntad. Entonces es cuando llegan a ti. El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son obligadas por organizaciones criminales. Si eres su cliente, estás pagando todo este sufrimiento. Si eres cliente, pagas su esclavitud. Si eres cliente, estás pagando todo este sufrimiento.